Hello Winners, yo soy Winner Max y bienvenidos a este nuevo video Ya por fin salió mi amor el evento angelical Y ha llegado de esta manera Pero de que manera ha llegado Winner Ya te lo explico Dino Pollo, ya te lo explico Ha llegado de, bueno vamos a mostrárselo mejor Eh, cierto Bot Bunny, cierto Winner Max Acción por favor ¿Quieres tener diamantes gratis? ¿Quieres tener pases elite? En la descripción vas a encontrar dos links En el primero conseguirás diamantes gratis En el segundo conseguirás pases elite Dale click al que quieras, lee las instrucciones y llénate de premios Link en la descripción Winners, aquí tenemos el evento angelical que tanto han estado esperando Obviamente llegó en la torre esta que quita demasiados diamantes Y si se preguntan como vamos a poder obtenerlo con giros gratis Lastimosamente los giros gratis llegan después de que tu gastas diamantes Por ejemplo, aquí vemos la bolsa de premios Y en la bolsa de premios podemos obtener estos tokens de leyenda Los tokens de leyenda son para ir acumulando en la torre Cada giro que tu des de 19 diamantes o de 5 giros Te va a ir saliendo cualquiera de estos premios Y si te sale, pues la piedra amarilla ya sabes que se van a ir acumulando Para que puedas obtener los paquetes Ahora, el paquete femenino angelical aparece en el número 4 O sea, con 4 piedritas Y no completo, solo la chaqueta Y en la parte superior aparece la chaqueta nada más O sea, es un evento que quita demasiado diamante Los pantalones no van a salir allí O sea, las gorras salen a los dos primeros tokens Pero lo que son los pantalones van a ser premios extra Que van a aparecer dentro de la bolsa de premios Una vez que acumules, pues, 3 giros Cada 3 giros tu vas a poder canjearlos aquí dentro de esta parte Que sería el bolsito de la bolsa de premios Ahí canjea por cada 3 premios un giro gratis Y se pueden obtener con giros gratis Obviamente que sí, pero igual hay que gastar diamantes Es un evento que en lo personal yo no lo recomiendo Porque yo pensé que por lo menos iban a llegar en la parte 4 O sea, en el premio número 4 y 5 El paquete completo, pero no Premio número 4, solo chaqueta Premio número 5, solo chaqueta Premios secundarios por acá En giros, solo el pantalón Y las gorras por separado O sea, todo por separado Increíblemente es así Pero bueno, eso es lo que hay Amigos, este es el evento ¿Y qué les recomiendo yo? Pues que si tanto lo aman Si tanto quieren este evento Pues, sáquenla Pero van a gastar muchos, pero muchos diamantes Mi recomendación, no lo giren Aguántense un poquito Porque este lunes Sale la ruleta mágica acá Dragón Flama Azul Así que, ahorrense su diamantico mejor Para esa ruleta mágica Sin embargo, mañana a mediodía Voy a subir un video de cuántos diamantes Hay que gastarse para sacarlo Completo Bueno, si me da el tiempo lo subo Si no, no, porque estoy editando la serie del Dino Lo subiré para ver cuántos diamantes Hay que gastar realmente Si se gasta mucho, si se gasta poco Pero desde ahora se los digo Se gasta muchos diamantes ¿De qué vale la pena? No vale la pena, amigos Entonces ¿Tú qué dices? El Dino ¿Vale la pena hacerse Dino Angelical? ¿Vale la pena hacerse de los servicios? Ahí va aquí viendo Ahí, ahí ¿Vale la pena hacerse de los servicios De ese paquete Angelical? No, no vale la pena, Winner Ahorren sus diamantes Es mejor que se los saquen En el Dragón Flama Azul El lunes A las 12 del mediodía Se los dice Winner Max Y alias el Dino Ahorrense sus diamantes, amigos Nos vemos en un próximo video Y recuerden que yo soy Winner Max Se me acaba el aire Y... ¿Tú qué dices, Mario? ¡Welcome to Mario Kart! Acción, por favor ¡Suscríbete al canal!